Transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gadesburg, Maryland. Buenos días, yo soy la pastora Jennifer Fenner de T.I.S. de la Iglesia Metodista de Edward. Estamos todavía en la cuarta semana de Adviento, enfocado, usando el estudio del reverendo N.T. Wright, enfocado en el mensaje de amor que trae Jesucristo en estos días. Una de las cosas que me encanta de usar ese libro es que no estamos enfocados simplemente en la historia del nacimiento de Cristo, pero estamos viendo los eventos del nacimiento de Cristo en esta Navidad en la luz de toda la enseñanza de Cristo que viene por delante y la obra de Dios sobre la historia por su pueblo. Y hoy día tenemos un texto un poco confuso. Se encuentra en Mateo 10 y es Cristo hablando, diciéndoles a sus discípulos en Mateo 10, comenzando con verso 34, El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, y el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá y el que la pierda por mi causa la encontrará. Ese texto puede ser hasta peligroso. Personas lo han usado para decir que tienen toda la verdad y han cortado a su familia y ha ido dejando afuera sus responsabilidades. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús, el que en Isaías es reconocido como el príncipe de paz. Jesús, que más luego le dice a sus discípulos que por su Espíritu Santo trae una paz que sobrepasa todo entender. Ese Cristo, ese mismo Jesús, está diciendo que aunque sea el príncipe de paz, su motivo a venir a nuestras vidas y a esta tierra no es tener la paz a todo costo, porque a veces la paz es nuestro intento de no enfrentar las cosas necesarias en nuestras vidas. Verdaderamente, si el amor tan profundo de Dios penetra en nuestras vidas, va a requerir cambios, va a requerir el valor puesto más en seguir a Cristo que a simplemente complacer a los que están a nuestro alrededor. Y nosotros en todo momento debemos de caminar con la humildad, con la gentileza, con la sabiduría que Dios da. Eso es sin discusión. Pero la verdadera realidad es que la presencia de Dios crea conflicto en la medida que pide cambios. Y usted y yo estamos conscientes. Hay cosas en nuestras vidas que literalmente tienen que cambiar para que Cristo sea la prioridad. Estamos claros que en momentos simplemente mantenemos la paz en nuestras familias extendidas, aún que sabemos que Dios nos está guiando, llamando, invitando a otras cosas. Entonces, Cristo dice que Él tiene que ser primero, no en una forma arrogante ni imponente, no en una forma de crear de visión por crearlo, pero en un entender que nuestro norte, nuestra orientación, siempre tiene que ir hacia Jesús. Dice, más luego, quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Y quien, si quiere un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Nuestras vidas tienen que ser orientadas por Dios. Y la presencia de Dios y el amor de Dios es tan poderoso que siempre va a traer cambios, y los cambios trae división. Pero la división no es por gusto. Es una reorientación de nuestras vidas para ponerle a Cristo primero. Señor, ayúdanos. No tapar el sol con un dedo o ignorar cosas que se necesita enfrentar en un querer mantener la paz que no es tu paz verdadera. Ayúdanos a ser guiado por tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a ser respetuoso y amoroso, pero ayúdanos sobre todo tenerle a usted primero en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la verdadera paz que viene con tu justicia y con tu amor. Ayúdanos, Señor, en todos los lugares donde tu presencia está trayendo cambios, por lo tanto, conflictos. Ayúdanos, Señor, llegar al punto de vivir en la basura. En el nombre de Cristo. Amén. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gadesburg, Maryland.